¿Cómo se transmite el virus de una persona a otra? Para comprender la utilidad de la mascarilla en una situación pandémica como la actual, es útil conocer cómo se transmite el virus de una persona a otra. La mascarilla tiene una función de barrera. Está diseñada para evitar la transmisión desde la boca hacia afuera, es decir, para no transmitir a otras personas. También puede servir para protegerme parcialmente en el sentido inverso, es decir, desde fuera hacia adentro, para frenar las gotas de saliva que puedan expulsar otras personas. Así que el objetivo de la mascarilla es doble. Evita que el que la usa propague el virus a otras personas, pero también le protege al que la lleva. No debemos olvidar que la mascarilla es sobre todo útil para evitar que el que la lleva contagie a otros. Tanto la mascarilla quirúrgica como la higiénica tienen esa función barrera para evitar el contagio. A simple vista no distinguiremos una mascarilla quirúrgica de una higiénica del comercio. La diferencia principal entre una mascarilla quirúrgica y una higiénica es que la mascarilla quirúrgica es un producto sanitario y es conforme a la directiva europea correspondiente. Debemos reservar las mascarillas quirúrgicas para los centros sanitarios mientras no exista abastecimiento suficiente. Para actividades no sanitarias utilizaremos la mascarilla higiénica no quirúrgica, manufacturada o de elaboración casera. Si la fabricamos en casa utilizaremos materiales impermeables y que desempeñen la máxima función barrera posible. Materiales porosos. Un material que se presta bien a la confección y tiene un cierto grado de impermeabilidad es el tejido no tejido, como este, de polipropilena. Si no disponemos de él, podemos utilizar un tejido que tengamos en casa que no sea demasiado fino ni poroso, tipo popelín, por ejemplo, en varias capas. También podemos hermirnos de una prenda de cuello que tengamos en casa y nos cubra bien nariz y boca. Para la desinfección de manos utilizaremos preferentemente una solución alcohólica. Si no tenemos las manos visiblemente manchadas, no es necesario utilizar agua y jabón previamente. Pondremos suficiente cantidad de solución alcohólica y cuidaremos que la solución llegue bien a toda la piel de nuestras manos. Frotaremos las manos con la solución alcohólica durante 20 segundos procurando que llegue bien a toda la superficie de nuestras manos. Y dejaremos secar antes de considerar que las manos están completamente desinfectadas. Para que la desinfección sea eficaz, debemos dejar secar por completo la solución alcohólica al aire. No debemos utilizar un papel. Una vez hecha la desinfección de manos, podré colocarme la mascarilla. La mascarilla tiene un alambre fino en su parte superior que ajustaremos a la nariz. Colocaremos en las orejas y abriremos bien la mascarilla de tal manera que nos cubra bien nariz, boca y mentón. Nariz y boca deben estar siempre tapadas mientras llevo la mascarilla. No debo dejar al descubierto la nariz ni ponerme la mascarilla al cuello. Mientras llevamos la mascarilla colocada, no debemos tocarla con las manos por dos motivos. Si tocamos la mascarilla con nuestras manos y la tenemos contaminada, contaminamos la mascarilla. Si tenemos nuestras manos limpias y tocamos la mascarilla, hay que tener en cuenta que la mascarilla puede estar contaminada por gotitas de saliva que no vemos que nos han proyectado otras personas. Una vez que tengamos colocada la mascarilla, no hay que volverla a tocar hasta que nos deshagamos de ella. Lo mejor antes de entrar en casa. Para quitarnos la mascarilla, solo tocaremos la goma, evitando que tocar otra parte de la mascarilla y la desecharemos directamente. Justo después de quitarnos la mascarilla, es muy importante volver a hacer desinfección de manos. Si tenemos una mascarilla de un material lavable, podemos lavarla con agua y lejía doméstica diluida al 1,50 en casa.